En este ejemplo, queremos convertir 60 millas por hora a pies por segundo. Entonces, el primer paso es escribir esta taza como una fracción. Entonces tendremos 60 millas en el numerador y una hora en el denominador. Y ahora, cuando terminamos de hacer esta conversión, sabemos que queremos pies por segundo, así que aquí en el extremo derecho queremos pies en el numerador y segundos en el denominador. Así que ahora vamos a multiplicar esta taza por varias fracciones de unidad para convertir las unidades. Necesitamos convertir millas en pies y horas en segundos, y las conversiones que necesitamos están aquí en rojo. Comencemos por convertir las millas en pies. Entonces, la forma en que haremos esto es que vamos a multiplicar por una fracción que es igual a uno. Pero dado que queremos que la unidad de millas se simplifique, necesitamos tener millas en el denominador y pies en el numerador. Y la conversión de pies a millas es de 5280 pies. Es igual a una milla entonces tendremos 5280 pies en el numerador y una milla en el denominador. Entonces, la ubicación de estas unidades es clave porque observe como ahora, las unidades de millas se simplifican. Y ahora necesitamos convertir las horas en segundos, por lo que multiplicaremos por otra fracción unitaria. No queremos horas cuando terminemos, así que esta vez tendremos que poner horas en el numerador, para que se simplifique con las horas aquí en el denominador. Luego convertiremos las horas en minutos primero, así que, tendremos minutos en el denominador y una hora es igual a 60 minutos. Ahora hemos convertido las horas en minutos, pero aún necesitamos segundos. Entonces multiplicaremos por una fracción unitaria más. No queremos minutos cuando terminemos, así que tendremos minutos en el numerador y segundos en el denominador, y la conversión es de 60 segundos es igual a un minuto. Y ahora las unidades de minutos se simplifican. Observe que ahora tenemos las unidades de pies en el numerador, y segundos en el denominador. Entonces ahora tenemos que multiplicar todas estas fracciones juntas. Y vamos a necesitar un poco más de espacio, así que voy a seguir adelante y mover estas unidades. Tendremos pies aquí y segundos aquí. Ahora multiplicaremos por el numerador y luego multiplicaremos por el denominador. El numerador será 60 veces 5280, que es 316800. Nuestro denominador será 1 por 1, por 1, por 60, por 60. Que son 3600. Ahora para convertir esta tasa a una tasa unitaria, o el número de pies por segundo, solo necesitamos realizar esta división. 316800 dividido por 3600 nos dará nuestra tarifa unitaria. Y nos están pidiendo que redondeemos a la décima más cercana, pero esto es exactamente 88, por lo que esto sería 88 pies por un segundo, pero también puedes escribir esto como 88 pies por segundo. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!